ustedes se acuerdan que hace 48 horas ayer no menos si 48 horas el ministro de la defensa de venezuela presentaba estas imágenes que ustedes están viendo allí este es un vehículo blindado vehículo ruso fabricación rusa así había quedado este vehículo allí no hubo muertos pero miren la potencia que están utilizando estos grupos irregulares como se arman estos grupos irregulares bueno ese es otro tema pero estas son armas de ejércitos armas de guerra fíjense el impacto ahora yo te traigo esto porque te quiero ilustrar en las siguientes imágenes para que tú no te pierdas el vídeo que te voy a mostrar más adelante la cual lamentablemente han caído dos nuevos soldados militares venezolanos ya son cuatro las pérdidas 4 estas son imágenes del ministro de la defensa y este es el vehículo que atacaron ayer en el rípear a puré fabricación rusa este es el vehículo blindado es un motor lo atacaron no te voy a decir con que lo atacaron te lo voy a mostrar fíjate la dimensión de estas orugas estaba haciendo tareas pues de patrullaje y fue emboscado por estos grupos armados más o menos estas son figuras ilustrativas para que tú tengas una idea y esta este fue el armamento también ilustrativo de los grupos armados con que atacaron que ya te voy a colocar como quedó el vehículo de los militares venezolanos fue es decir esto no es que fue una cuestión esto se trata de un de un ataque de colombia venezuela no ya de grupos armados porque está haciendo el gobierno colombiano tal como nosotros lo dijimos hace más o menos un mes miren yo se los dije se los ratifique en varias oportunidades colombia está preparando algo muy gordo contra el país lo dijo no lo dije ahí están nuestros vídeos ahora ahora así quedó miren que fue este es el vehículo original ilustrativo por supuesto y estas son imágenes de ayer miren cómo quedó aquí en estas imágenes bueno lamentablemente perdieron la vida dos personas dos soldados que en luta la familia venezolana atacado con esto con esto que está aquí con esto que está aquí no le voy a decir el nombre estas son esas imágenes ahora fíjate ya padrino había alertado de cómo estaban siendo emboscados sin embargo el face los soldados las fuerzas armadas venezolanas han avanzado han avanzado hasta expulsar a todos estos grupos de esa zona de apure te voy a decir algo los grupos van tiran la emboscada atraviesan el río las trochas y allá lo espera prácticamente resguardado el ejército colombiano no estamos mintiendo esa es la realidad ahora yo no están aquí en territorio echándole pierna no porque ya hubiesen sido aplastados aplastados tienen sucede allí en el país número uno productor de harina la blanca en el país donde hay más masacres en el mundo en el país donde hay más falsos positivos en el mundo en el país donde hay más grupos extremistas irregulares vamos a decirle la palabra para no ir más allá de eso se trata de eso se trata queridos amigos de la oposición del gobierno e independientes yo quiero que tú me dejes tu mensaje sobre estos nuevos ataques que estamos sufriendo dentro del territorio venezolano de fuerzas irregulares muchas gracias y será hasta la próxima